Reflexionemos con el pan diario. No podemos nosotros ni siquiera medir, pensar, establecer. Dios es soberano para hacer como Él quiere porque Él es el Todopoderoso. Y ese poder actúa, obra en nosotros eficazmente y a veces nos hace hacer cosas que no pensamos, que no creemos, pero el poder de Dios está ahí en nuestras vidas. Y a ese Dios Todopoderoso, a Él, sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia por todas las generaciones, desde ahora y siempre. Alábale, glorifícale, dale el lugar de honor a Él y sea la gloria por siempre. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso día.